¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos, bienvenidos a este programa en vivo. Hoy me quedo en tu casa, miércoles 25 de agosto del año 2021, y estamos disfrutando de este espacio. Saludamos a los que nos escuchan en los 1530 en el AM, los que les tocó la repetición del cabezote. Un saludito para todos los que nos escuchan también en la aplicación TuneIn, en la aplicación Yeshua Radio, y por supuesto acá en nuestro canal en YouTube, Yeshua TV. Ahí pueden participar con nosotros, pueden dejar sus mensajes, compartir, opinar, y también en el WhatsApp, más 1-954-544-0598. Saludamos a Andrés Zucerquia y a Yanet, bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ollentes, en esta tarde, qué bendición podernos otra vez acercar a la palabra, hablar del Señor, hablar con amores, con quien sabemos nos ama. Así es, un saludo para todos los que nos acompañan, por la emisora, por el canal de Yeshua TV, por los diferentes medios, bienvenidos pues a este programa, los invitamos pues para que manden sus saluditos, desde donde se comunican, para que participen en el programa. Ya Jorge les decía, la línea WhatsApp, más 1-954-544-0598. Bueno, y hoy tenemos un evangelio también bien diciente, pero entonces los invito para que comencemos con pie derecho, con mano derecha, con todo lo derecho. Con todo lo derecho. Es decir, para que comencemos con oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, Padre de Amor y de Misericordia, te damos gracias, porque en esta tarde nos permites nuevamente estar aquí, compartiendo con toda la audiencia y en tu presencia, Señor. Señor, gracias, porque nos das el don de la vida. Gracias. Porque nos bendices a diario, Señor Jesús. Señor, a veces bendiciones que nos acostumbramos a ellas, pero te damos gracias por todas ellas, Señor Jesús. Gracias porque nos permites estar delante de ti, tal y como somos, con nuestros aciertos, con nuestros desaciertos, con nuestro pecado, Señor Jesús. Señor, no te merecemos, pero te necesitamos. ¿Qué sería nuestra vida sin ti? Por eso te pedimos, Señor, en esta tarde que nos afiances con tu Espíritu Santo. Y por eso decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Maestro Interior, ven Paráclito Consolador, ven Espíritu de Verdad de Vida, ven a sernos hijos de Dios. Ven Espíritu Santo que hemos recibido desde el bautismo y que se reactualizan los diferentes sacramentos. Ven Espíritu Santo en esta tarde a develar el mensaje que nos quiere dar Dios a cada uno de una manera personal a nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Maestro Interior a llevarnos a la plenitud de la verdad completa. Ven Santo Espíritu, ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, desciende sobre nosotros. Ven y haz de nosotros una nueva creación, una nueva realidad. Ven Espíritu Santo porque te estamos necesitando, porque sin ti no somos nada. Ven en ayuda de nuestra debilidad. Entregamos Señor nuestras debilidades. Yo los animo para que en este momento, en esta oración, le entreguemos al Señor nuestras debilidades. Lo que debilita nuestro corazón, lo que debilita nuestros proyectos, lo que nos debilita a nosotros, lo que nos roba la fuerza, la energía. Te lo entregamos Señor, te lo presentamos porque te necesitamos. Necesitamos de esa fuerza, de ese poder, de ese ruá, de ese aliento de vida, de ese neumá. Necesitamos de esa dinamis para continuar adelante. Ven Espíritu Santo de Dios y que esta palabra impacte nuestro corazón de una manera especial hoy. Que nos hable el Señor en su palabra a nuestras realidades, a nuestra necesidad. Que podamos hallar una respuesta. Hoy Señor, disponemos nuestro corazón para que obres en nosotros conforme a tu santa voluntad. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Si Padre de amor, te damos infinitas gracias, te bendecimos y queremos también ponernos ante ti como se puso María, como los esclavos, como los servidores, como los siervos dóciles. Queremos ser ungidos por tu Espíritu Santo y recibirte en nuestro corazón, en toda nuestra alma, en todo nuestro ser, así como lo hizo tu Madre María. Que nosotros podamos responder a ese llamado, así como ella lo hizo. Podamos ser dóciles, serviciales, obedientes y dejar encarnar la palabra de tu Hijo en nuestro corazón. Que nosotros, como nuestra Madre María, podamos decir y hacer, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 A saludar también a Claudia desde Cúcuta Dice, hola, muy buenas tardes, bendiciones Un saludo cordial para Claudia allá en Cúcuta Que siempre está en sintonía Y saludamos a Javier Agudelo Dice, buenas tardes, Dios los bendiga Y los sigue iluminando con su sabiduría Para que sigan evangelizando Y llevando la palabra de Dios Javier Agudelo, de nuevo dice Desde el barrio Boston, en Medellín Didier Alejandro Palacio Medina dice Aquí, desde el trabajo, gracias a Dios ¿Dónde trabajará Didier? ¿Usted sabe dónde trabaja Andro? Muy bien Julio César Atuesta Becerra dice Un abrazo grande, Dios los bendiga siempre Desde Lebrija, Santander, un saludo allá En Lebrija, cerca a Bucaramanga Un pueblo que produce mucha piña Digamos, el producto allá bandera es la piña Usted va al parque de Lebrija Y encuentra monumentos a la piña Va a chupar piña, vea, este Jorge conoce Es como aquí en Barbosa Y la piña conoce mucho, ¿ah? Este Jorge es recorridito Sí, y hay dos clases de piña La piña barata y la piña de la cara A mí me gusta más chupar piña de la cara Muy bien, Jorge, sabe cositas Sara Rueda dice Bendecida tarde, familia Yesúa Saludos desde Florida, en Estados Unidos Va, podamos de Lebrija a Estados Unidos Luz Helena Valencia Moreno Buena tarde Carlos Muñoz dice Gracias Dios por la vida, la salud Dios los bendiga Carlos Muñoz de acá, de Connecticut Pido oración por la gente de Afganistán Por aquí una mujer desconocida Astrid Rojas dice Saludos, feliz tarde Este rostro como que lo conozco Javier Agudelo dice Pido oración por todos los hermanos de Afganistán Y todos los que sufren por causa del desprecio humano Claudia Rivera dice Buenas tardes Laura Elena Galván Letechipía Hola, buenas tardes Dios los bendiga Alguien que se identifica como Bebé In Dice Tamara Villagrán Los saluda desde New Jersey Bendiciones Sandra Arango Buenas tardes Reportando sintonía desde Copacabana Aquí siempre conectados Para que el Señor Se quede en nuestra casa Y su palabra Se afiance en nosotros Daniela González Buitrago Dice Saludos desde Cali Bendiciones Muy bien Ahí está un saludito Arrancamos hoy Saludando a la gente con toda la alegría Qué bueno que sigan participando Entonces, ¿qué? ¿Ustedes qué me dicen compañeros? Entonces, ¿qué? A lo que vinimos Porque usted sabe que el tiempo en televisión Corre muy rápido Entonces los invitamos Para que estemos atentos A escuchar El Evangelio del día Que es el que vamos a reflexionar Tú eres quien me ampara y me protege En tu palabra He puesto mi esperanza En Hoy me quedo en tu casa El Evangelio del día Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera a la verdad Se muestran hermosos Pero por dentro están llenos de huesos de muertos Y de toda inmundicia Así también vosotros por fuera a la verdad Os mostráis justos a los hombres Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque edificáis los sepulcros de los profetas Y adornáis los monumentos de los justos Y decís Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres No habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas Con esto daste testimonio contra vosotros mismos Que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas Vosotros pues colmad la medida de vuestros padres Bueno aquí en interno le preguntaba a Andrew Si habían trabajado los halles anteriores Porque la liturgia tuvo un girito por cuestión Un girote De fiestas, de la santidad Bueno, todos estos momentos que la liturgia tiene algunos cambios Pero de todas maneras les comentamos Bueno, hermanos aquí en cabina y oyentes, televidentes Yo estaba mirando este texto y me impacta Porque es que el Señor está en Jerusalén ¿Cierto? Se han caído en cuenta que los evangelios sinópticos Nos plantean ya al final de los evangelios Al Señor en Jerusalén En el capítulo 21, versículo 1 Dice Cuando se aproximaron a Jerusalén ¿Cierto? Cuando se aproximaron a Jerusalén O sea, a partir de ahí ya está en torno a Jerusalén el Señor Y allá como que lo cogieron, Dios mío A preguntarle, a rinconarlo Porque no lo dejan quieto En el versículo 23 del capítulo 22 Se le acercaron los saduceos A preguntarle por la resurrección, ¿se acuerdan? Luego por el mandamiento principal En el versículo 34 le preguntan los fariseos ¿Cuál es el mandamiento principal? Y así como que lo tratan de enredar En el capítulo 23, versículo 1 dice Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos Le dijo En la cátedra de Moisés Se han sentado los escribas y los fariseos Entonces, como ven, el Señor está respondiéndole a ellos A los escribas, a los fariseos, a los saduceos A estos grupos religiosos, espirituales de la época Que cuestionan el comportamiento de Jesús O tratan de acosarlo, de mirar a ver ¿Qué es lo que él está haciendo, cierto? ¿Qué es lo que él quiere realizar? Y que ellos de pronto no están tan de acuerdo, ¿cierto? Y arranca en el versículo 13 del capítulo 23 Siete halles Y en cada uno de esos halles va a decir Hay de vosotros escribas y fariseos En el versículo 13 En el versículo 15 dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Así les va a decir continuamente Y luego va a decir Hay de vosotros guías de ciegos Siempre refiriéndose a los fariseos y a los escribas En el versículo 23 dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Que pagáis el diezmo de la menta Del aneto y del comino Hay de vosotros escribas y fariseos En el versículo 25 Él les dice hipócritas Que purificáis por fuera la copa y el plato Mientras por dentro están llenos Hay de vosotros escribas y fariseos Que es la que toca en el día de hoy Que les dice pues que son hipócritas también Que son sepulcros blanqueados Bueno, les dice de todo el Señor En este relato Dios mío Sí, así es Y de alguna manera también Hemos explicado en otras ocasiones Que alrededor de Jesús Se encuentran como esos tres grandes grupos Que son los discípulos La multitud Y los enemigos Y hoy estaríamos trabajando Como con ese grupo de los enemigos No enemigos porque Jesús les tenga bronca Sino enemigos Porque al ser expertos de la ley Entonces Le buscan la caída a Jesús Lo quieren sacar del camino Quieren de alguna manera ponerle Una piedra de tropiezo Como para poder tener con que acusarlo Con que sacarlo del camino Y entonces Esa es la actitud De los escribas y fariseos Que entre otras cosas Escribas y fariseos Es una mezcla ¿Cómo ha sido una mezcla? Los escribas eran los expertos De la época En la interpretación de la ley Y en su mayoría Eran de la secta farisea O sea que es una mezcla Escribas que pertenecían a la secta farisea Y habían fariseos Que no eran escribas Por eso entonces Ahí se nos dice Que habían escribas Y fariseos Pero Jesús Cuando estudiamos La Sagrada Escritura Nos damos cuenta Que tuvo mucha paciencia Digamos mucha misericordia Con este grupo Que trataba de Trataba de llegarles Trataba de explicarles Pero eran ellos O digamos de alguna manera Nosotros mismos Los que muchas veces Le ponemos como impedimentos Al Señor Para poder entender Su palabra Para poder llegar Por eso comienza Con esa frase Que dice Hay de ustedes Hay Eso es lo que conocemos Como los hayes Como esas Como esas quejas Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Y esa palabra Hipócrita Es una palabra Digamos Especial Especial ¿Por qué? Porque nos revela Varias cosas Primero Es una palabra Que viene del griego Y esa palabra Viene de Hipócrates Que significa Actor Y era En el teatro griego Esas máscaras Que se colocaban Para poder actuar Es decir Entonces La máscara Mostraba una cosa Pero El rostro real Está detrás De la máscara De alguna manera Quiere decir Hipócrita Es el que Muestra un rostro Pero En realidad Por detrás Hay otra cosa Entonces Podíamos definir Hipócrita Como el que No está de acuerdo Con algo Como el que Muestra Y dice Sí Muestra sus sentimientos Pero Siente otra cosa El que está a favor De un partido Y dice Sí Esto es así Pero en realidad No comulga Con lo que está diciendo Y en realidad Por debajo Es otra cosa Es el hipócrita El que tiene Como una doble cara Y al tener Esa doble cara Da el significado De un doble propósito O sea Con la máscara Es una cosa Pero con la real Es otra Entonces de alguna manera Es como el llamado Que les está haciendo A los escribas y fariseos Ustedes Muestran una cara Dicen una cosa Pero en realidad Son otra Y ahí es donde viene La reflexión Que Jesús nos hace Acerca del interior Adelante Janet Bueno Como estaba diciendo Andrés Sobre la hipocresía Y el fariseismo En este momento En la actualidad También nosotros O sea Comúnmente Utilizamos mucho Esta palabra Cierto El que es hipócrita También se asemeja A ser un fariseo Pues actualmente Cuando a veces hablamos Esa persona es hipócrita También podemos O decimos esta palabra Comumente Este es un fariseo Resulta que Que el Señor Sigue aquí Desnudándoles el corazón Cierto ¿Por qué? Porque les está diciendo Ustedes no tienen Su corazón limpio Ustedes en su interior Son unos sepulcros Que por dentro Pues si están podridos Porque aparentan una cosa Y hacen otra Y realmente Esto es una Tentación universal Nosotros Siempre Nos vamos a ver Tentado a veces A ser hasta un poco Hipócritas ¿Por qué? Porque realmente A veces nos da Tener un corazón Tan limpio Y tan honesto Porque Porque nos dejamos O queremos Aparentar algo Que no somos Entonces El Señor ¿Qué les está diciendo A ellos? No Ustedes Están Están llenos Por dentro De algo Que no es lo que Aparentan Ustedes Están Prácticamente Están diciendo Una cosa Y hacen otra Y por eso También en otros En otros evangelios Él habla De que Hacen una cosa Que los fariseos Hacen una cosa Le ponen Duras cargas A los A los demás Pero que ellos No las cumplen Ni las Ni las hacen Pues en su vida Entonces Nosotros De verdad Esta es una Tentación Continua Para el ser humano Que podemos Vernos Llevados A ser También Hipócritas Es una Tentación Universal Muchas veces Nos dejamos De pronto Puede ser En la oficina Cierto Poder llegar A experimentar Esa situación De ser hipócritas En ciertas Situaciones Entonces Tenemos que Tener mucho Cuidado Y mucho Discernimiento Para pedirle A Jesús Que nos revele En esas Situaciones En que nosotros Podemos llegar A ser hipócritas Y puede ser Que nuestro Corazón Puede ser Por miedo Puede ser Por falta De coherencia Por falta De tener Sanación Interior Nosotros Estar siendo Hipócritas En determinadas Situaciones Entonces En este sentido Es que Jesús quiere Y nos llama Y acá Invita A los O sea El Señor Siempre ha sido Paciente Con todos Y en la palabra Nos lo mostró Con las prostitutas Con los pecadores Con los enfermos Pero realmente El Señor También tiene Misericordia Con los fariseos Y los escribas Sin embargo Él lo que quiere Es también Confrontarlos Con lo que ellos Aparentan Y quieren sentirse Por encima De los demás Quieren como decir Si los otros Son menos Menos que nosotros Entonces ellos Quieren aparentar Algo Y eso es lo que El Señor Los quiere llevar A aquellos También evidencien En su corazón Porque como San Pablo Dice Nosotros De verdad Como cristianos Debemos de Buscar siempre No ser Superiores A los demás Sino que Por el contrario A bajarnos Ante el otro A bajarnos Ante la necesidad Del otro Entonces Esto es uno De los llamados Que Jesús Nos hace Así es Jorge Antes de Antes de Continuar Porque yo sé Que vamos A ir avanzando Yo quería Plantearles Algo A ustedes Y a todos Los oyentes Que nos siguen Por los diferentes Medios Y es lo siguiente O sea El primer mensaje Es claro O sea No seamos hipócritas ¿Cómo así? O sea No mostremos Una cara Y en el fondo Con otro Con otro Sentido O en el fondo Pensando otra cosa Pero yo quería Plantearles esto A ustedes Y también A los que nos siguen Para que lo vamos Discutiendo también Por el chat ¿Cierto? Bueno ¿Qué pasa Si nosotros Dejamos de ser Hipócritas En el sentido De Si todo lo que vemos Lo decimos? O sea Si De alguna manera Voy a colocar Un ejemplo Para hacerme entender ¿Cierto? Entonces llega Digo una mujer Digamos una compañera De trabajo Y viene con un vestido Que no le queda bonito Es más Le queda feo Y entonces llega Y dice Oíste ¿Cómo me queda el vestido? Y usted sabe Que le queda feo Y entonces usted Por Pues por no hacerla sentir mal Por salir de la situación No Te queda bien Pero Y ella insiste No Pero me queda bonito Me queda bonito Entonces usted Por no meterse En problemas Le dice Si le queda bonito Entonces yo les planteo Este En ese sentido Nosotros seríamos Hipócritas En ese sentido Estamos llamados A Si te queda feo O en ese sentido Estamos llamados A la prudencia También Estamos llamados A la prudencia Tú que eres mujer Entonces Ahí ¿Qué sería lo prudente? Pues yo pienso Que es algo Como tan Digamos Superficial Digámoslo Que es algo Superficial Yo pienso Que antes De salir De la casa Uno Si debe Preguntar No Pero usted Ya está aquí Ya llegó Con el vestido Y no le queda bonito ¿Qué es lo prudente? Yo que Pues si me pregunta ¿Me queda bonito? No Para mí lo prudente Es que Que le digas ¿Cómo te sientes Con él? ¿Cierto? ¿Cómo te sientes Con el vestido? ¿Te sientes linda? Pues lo más importante Es como tú te sientas ¿Cierto? Porque también Si esa persona Se siente linda De una manera Listo Está bien O mejor dicho Andrew Véase la película Mentiroso Mentiroso No 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 Hay que ser prudentes Porque no se trata Tampoco De la susceptibilidad De las personas Una cosa La prudencia Y otra cosa La hipocresía ¿Cierto? O yo decir Delante del otro Pero mira Es que está Así quedó No Yo pienso Que uno De decir las cosas Y más bien En otro momento Hablar con ella Y decirle Pues a solas Porque igual sabemos Que las cosas Que pronto nos hieren O nos van a lastimar Así sean pequeñitas Es mejor decirlas Es mejor decirlas A solas Entonces Es más bien La prudencia Yo pienso Que hay que No se puede confundir La hipocresía Con la prudencia Hay momentos En los que uno Debe ser prudente Y más bien Guardar silencio O en caso tal Decirle ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Pues en ese caso Digamos que es algo superficial Ah bueno Lo planteo Porque yo O sea yo digo Que esto Que nosotros Reflexionamos Es de la vida real Cierto Es de la vida real Y tú lo explicas Muy bien Yanet O sea Una cosa es ser prudente Y otra cosa es ser hipócrita O sea Hay que saber manejar Esa sabiduría Y tú lo expresabas Muy bien En ese caso concreto O sea En ese caso concreto No le respondiste Sino que le volviste Te sientes bien Ah no Entonces Entonces estás bien Porque eso Eso también es relativo O sea También Yo puedo ver Que le queda feo O yo puedo ver Que no está tan adecuado Pero ¿Cómo se siente la persona? ¿Cómo experimenta la persona? Y eso es una cosa Sumamente compleja Porque Digamos Nosotros tenemos ciertos Estereotipos Ciertas maneras de pensar Ciertas maneras de ver Las cosas Inclusive moralmente Y A ver Volviendo por ejemplo Al ejemplo Del vestido Ese ejemplo del vestido Entonces uno dice Puede ser que le quede mal Por corto Puede ser que le quede mal Porque Como ella No sé Camine Como se muestre Pero en el fondo Está también Como veo yo Las cosas Para mí Puede verse muy corto Puede verse Para otra persona De pronto no Se ve bien Y entonces Ahí también viene Como la cuestión Relativa Pero cuando el Señor Plantea estas cosas Miren Cuando plantea estos Hayes Que a mí no me gustaría Acabarme solo Como en el último Porque me parece Que es muy iluminador El primer hay Es porque Ellos No dejan entrar Ni entran Ni dejan entrar Mejor dicho Como decimos Acá en Antioquia No raja Ni presta el hacha Entonces ellos No entran al reino No viven el reino Y tampoco dejan entrar Los otros Ahí les dice el Señor Y luego les dice Hay de vosotros Fariseos que recorren El mundo Para conseguir un prosélito Recuerden que un prosélito Era aquel hombre Que quería convertirse Al judaísmo Y que estaba dando Sus primeros pasitos Cierto Que luego se hacía Temeroso de Dios Ya se circuncidaba Ya se consideraba Un judío Y lo hacen un prosélito Pero lo llenan de cargas Y entonces yo pensaba Bueno nosotros de pronto Obviamente ya no hacemos Un prosélito Pero si queremos Invitar la gente a la fe Y tantas veces Una persona llega a la fe Y llegas a un montón De cargas A un montón de De situaciones más pesadas Más incómodas Más duras Inclusive se les vuelve La vida triste Dura Amargada Que no es lo que quiere el Señor Sino que al contrario Lleguen a la experiencia De fe Y sean felices Hay de vosotros Guías de ciegos Ciegos Guías de ciegos Imaginen como Como los condena el Señor O como los pone En una situación tan difícil Porque ellos son precisamente Los hombres de la luz Las personas que estudian La palabra Como lo decía ahorita Andrés Pero no Con su Hipocresía O sea Con Su manera Digamos Egoísta De entender la palabra Se han hecho Antes más ciegos Y son guías De ciegos Luego viene Otra Otra Y les dice Que pagan el diezmo De lo que no deben pagar Cierto De todas las hortalizas Que de eso no lo debían pagar Pero ellos lo pagaban Y el punto No es que usted Pague el diezmo De todo El punto es Usted Que le ofrece Al hermano Usted que comparte Cómo está su corazón En su interior Porque yo puedo pagar El diezmo Si Es más Una de las dificultades Que tenemos nosotros Con las normas Que nos pone Digamos la iglesia O las experiencias religiosas Es que nos liberamos Ah yo ya pagué mi diezmo Pero vení Es que en la parroquia Hay una gotera Ah no yo ya pagué mi diezmo Yo ya le di a mi mamá Lo que le debía ayudar Pero espera Es que la mamá se enfermó Y hay que ayudar A pagar otras cosas Ah no no Yo ya di lo mío Entonces el Señor Nos está invitando A no quedarnos Simplemente en lo que la norma Nos exige Sino a ir más allá A ir un poquito Más adelante También les dice Hay de ustedes Que purifican La taza La copa Entonces muy bien El sepulcro por fuera Pero adentro Está lleno de podredumbre Entonces nos invita A mirar Es cómo está tu corazón Inclusive el ejemplo Que ponía Andrés Usted con qué propósito Le dice A la persona Que digamos En su psicología Puede estar herida Y que dice Venga Cómo me queda Vea Cante bien Mire si hice La oración bonita Depende Cierto Yo puedo arrinconarle Y destrozarle Y decirle Pero usted ¿Por qué pregunta eso? Es que se está llenando De orgullo ¿Qué? O puedo animarle Y decirle Te queda muy bonito Te queda muy bien Lo haces muy bien Entonces la pregunta No es tanto Que le respondo Es que hay en mi corazón Que edifique Que construya Que motive Y de pronto hay momentos En que es mejor Corregir y decir No es necesario Hacer esa pregunta Es algo superficial Como decía Yaneth O puede ser un motivo Para exaltar la persona Y ayudarle A progresar Y a salir adelante Si así es Cada vez vamos Como entrándonos Más en este texto Y de alguna manera Porque el ejemplo También nos permite Ver Digamos El otro extremo El otro extremo De lo que el Señor Nos pide Porque el Señor Nos pide Que no seamos hipócritas Y entonces Hay personas Que llegan Y te dicen No es que usted Es tal cosa Ese vestido Te queda muy feo Y usted Porque es así Ah no Es que yo no soy hipócrita Yo voy diciendo Yo voy diciendo La verdad Como es Y entonces Ya nos vamos Al otro extremo Ya utilizamos Es la supuesta verdad Para irnos En contra de los demás Y herirlos Y entonces Ya con la otra máscara No es que Es que yo no digo mentiras Yo digo la verdad Entonces para qué me preguntó Entonces ya nos vamos Ya nos vamos Es como al otro extremo Por eso es muy importante En estos textos Y en la vida misma Que nosotros Pidamos Espíritu Santo Ese Espíritu que nos da El discernimiento De la virtud Del punto medio O sea De saber De saber Cómo actuar Porque En lo que tú también Explicabas Jorge Por ejemplo Una persona Una persona Que no canta bien Digamos que no tiene ese don Y te pregunta Ay yo cómo canto No usted canta muy bonito Usted canta Ahí antes Le estaríamos haciendo un daño Y entonces La persona cree Que si canta bien Y se enfrenta A un público más grande O a un público más selecto A una eucaristía Y a una eucaristía Un domingo Y no falta el imprudente No falta el que si le diga Usted canta horrible Y entonces terminamos Eso haciendo un daño Por eso hay que pedir Espíritu Santo Para tener esa sabiduría Para tener ese tacto Decirle Hombre Vas bien Pero yo creo que te falta Yo creo que todavía Puede ser por ejemplo Tiene No tienes Tienes futuro Lo que no tienes Es presente todavía Tienes futuro Pero muy lejano Tienes un futuro Pero muy lejano Tienes un futuro Que todavía no se ve Como muy bien Pero precisamente Mire que Que todo este tipo De cosas Y de situaciones Cuando uno Las analiza en profundidad No es tampoco Así como tan fácil Blanco y negro O sea No sea hipócrita Pero Pero es ir caminando Caminando suave Y bueno Y que es no ser hipócrita Porque de alguna manera Aquí Jesús Lo que está Precisándole a los fariseos Es de alguna manera También su vida moral Su hipocresía Y esa hipocresía Jesús la compara De una manera muy fuerte Porque habla De sepulcros Blanqueados Y en el libro De los números Se habla Que toda persona Que tocara un muerto O que tocara un sepulcro Quedaba impuro Por siete días Porque Se sabía Que había dentro De los sepulcros Y es más Se utilizaba En épocas De fiestas Blanquear Pintar los sepulcros Precisamente Para que Para que No se vieran feos Sino que estuvieran Digamos Estéticamente bonitos Para que no fuera Un lugar Que fuera feo Pero que Aparentemente Se ve bonito Pero todo el mundo Sabía que era lo que había Por dentro Que había por dentro Podredumbre Muertos Huesos Y es una comparación Muy fuerte Porque es la que Utiliza Jesús Para decirle a ellos Mire ustedes Se ven como los sepulcros O sea Eso es un insulto Pero Pero de frente O sea Está Develando Lo que Lo que Piensa de ellos Cómo es su manera De ser Cómo es su manera De actuar Y por qué Porque de alguna manera Ellos Ante los hombres Muestran una cosa Cierto Ante los hombres Se muestran Grandes Eruditos Cumplidores Pero al interior Como dice el texto Están llenos de malicia De maldad De asesinato De otra cosa Que no es Y a eso Lo que se refiere La palabra hipócrita O sea Hacia afuera Te mostras De una manera Qué maravilla Y hacia adentro No es tan maravilloso Y esto nos sirve También para reflexionar Acerca de nuestra propia vida No vaya a ser Que en nuestra casa Utilicen ese término Que dice Luz de la calle Oscuridad de la casa O sea Afuera Qué belleza Qué hermosura No es que mejor dicho Hay que hacerle un altar Hacia afuera Pero hacia adentro Adentro dan gracias Gracias a Dios Se fue para ese grupo de oración A ver si nosotros descansamos Ojalá lo hagan más largo Ojalá lo hagan O que no nos pase Como ese epitafio Que decía Aquí descansa él Y en la casa descansamos nosotros Entonces O sea Muy horrible Muy tremendo Que hacia afuera Mostremos una cosa Y ahí es donde viene La coherencia Por eso yo digo Que estos textos Tampoco pretenden ser Vea Si usted no es así Ya No hay nada que hacer Yo creo que estos textos De alguna manera Para Jesús Lo que quiere es Mostrarnos Para que mostrándonos Nosotros caigamos en la cuenta Y corrijamos Es como cuando yo le digo Mire, vea Mire la basurita que hay allá O esta puerta está colgada Si lo digo Es precisamente Para que corrijamos eso Recojamos la basura Y mandamos arreglar la puerta O arreglemos De alguna manera Es la intencionalidad de Jesús El mostrarnos Cómo debe ser Nuestro actuar Porque lo que no Este texto no quiere decir Que Jesús Está en contra De lo que se hace afuera Jesús no está en contra Ni de las obras Ni de la manera Ni de la manera de actuar De alguna manera Nos está llamando A que haya una unidad Una coherencia Es decir Que si actúas bien Actúes bien desde adentro Porque en las escrituras Nos damos cuenta Que Jesús Confirmaba los hechos Con las palabras Eso Y las palabras Con sus hechos O sea Era una unidad Cierto Entonces Él nos está llamando El texto nos está diciendo No hagan obras Lo de afuera no es Lo estético no sirve Es más Es como si nosotros Mal dijéramos No Es que el cuerpo No le pare olas al cuerpo Tenga el cuerpo como sea No haga ejercicio No se cuide Falso Si Dios nos dio El don La gracia de tener un cuerpo Es porque también Tenemos que cuidarlo Lo que pasa es que no nos podemos ir al extremo Pero también hay que cuidarlo Obvio Y si no lo cuidamos ¿Quién es el primo que sufre? Pues nosotros mismos O sea Es la unidad Tanto lo de afuera Como lo de adentro Sin exagerar Pues en lo de afuera ¿Cierto? Sin Ya mandarme a hacer 500 operaciones Para quedar pues Quién sabe cómo Y adentro Llevado No Una unidad Y esa unidad Parte La belleza parte Es desde adentro Y pues O sea Y complementando lo que Andrés dice Porque Jesús también le hacía este llamado Porque ellos eran líderes religiosos ¿Cierto? Y los que somos líderes O que estemos sirviendo al Señor También debemos dar testimonio Entonces Mira que La raíz del corazón O la raíz de la situación Con los escriban los fariseos Era porque Su corazón estaba lejos de Dios O sea Ellos su escala de valores No la tenían Ceñida a los criterios Del reino de Dios ¿Por qué? Porque ellos se estaban convirtiendo Como en unos idólatras Yo digo que Ese es un como Un pecado O una Sí Es una ¿Cómo se dice? Bueno Sí es una idolatría Porque ellos Se sentían tan poderosos También Y que todo lo que ellos hacían Estaban también Que ellos mismos Era como una vanagloria ¿Cierto? Se vanagloriaban ellos mismos Entonces Si las personas Si ellos son los que están dando testimonio Entonces no Están dando un buen testimonio De la obra de Dios En sus vidas Se están volviendo idólatras También les está Confrontando Con que les falta Más conversión ¿Cierto? Más conversión Más Más Un camino De De rectitud Hacia el Señor Y también Les está mostrando Que realmente Si uno Están dando testimonio De lo que Dios Pues quiere que nosotros seamos Entonces ahí vamos A lo que decía Andrés Que es muy importante Ser coherentes Y ahí va Ahí va En que nosotros No tenemos que ser hipócritas Debemos ser coherentes Tanto en lo privado Como en lo público Tanto si estamos en casa Que es privado Como cuando estamos afuera No podemos Por decir algo En la casa Con nuestro esposo Y nuestros hijos Ser de una manera Y en la calle Ser de otra manera Entonces ahí es donde va La coherencia de vida Sabemos que muchas veces Si nos equivocamos Y podemos ser En ciertas situaciones Podemos que fallar Pero realmente A eso es lo que nos llama El Señor A ser coherentes En lo que hacemos Así como fue Jesús Entonces mire que Ahorita Nosotros Digamos que El mundo del consumo Nos llama a veces A tener unas apariencias En las que nos vamos Dejando Digamos Como envolver ¿Cierto? Y no solo hablo Pues como de las modas Sino de muchas cosas A las mujeres De pronto en el cuerpo En muchas cosas En los que El mundo nos llama Entonces nosotros Sí Tener como dice Andrés Un punto medio Un punto de equilibrio Donde nosotros No nos podamos dejar Como que nos lleven Toda la vanidad O toda Toda esa situación De De mucha O sea De aparentar algo Que no somos Es más Muchas veces En la misma Puede pasar A muchas personas Que quieren Aparentar O queremos En algunos momentos Aparentar ante los otros Lo que no somos De pronto Eso pasa mucho Con las cosas materiales Ahorita vivimos mucho De las apariencias Y en la casa Puede que estemos pasando Un montón de problemas Hasta económicos Y resulta que no En la calle La gente cree Que es que Podemos estar viviendo Súper bien Estamos aparentando Otra cosa Entonces ahí Donde está nuestro corazón Entonces en eso Debemos ser coherentes Estar alertas Para hacer O sea Estar muy alertas En nuestro comportamiento Yo pienso que en eso Es que todos los días También nos hagamos Como un examen De conciencia O sea Yo que tan limpio Estás siendo yo cada día Que tan Que tan limpio Como dice el Salmo 51 Limpia Límpiame Señor Y dice Créame un corazón puro Renuévame por dentro Porque realmente Estamos con un espíritu firme Porque esa es una tentación Que está ahí siempre Entonces Es siendo consecuentes Con lo que somos Con el llamado Que Dios nos ha hecho Porque también ser conscientes Que Dios nos hizo un llamado Y que nosotros Cada rato Queremos Torcer ese llamado Queremos desviarnos Del camino Entonces Hacer ese examen De conciencia Porque no podemos decir Que es que nunca Nos vamos a equivocar Y que en algún momento No podemos llegar A cometer ciertos actos De hipocresía ¿Cierto? Pero que eso No sea como el común Denominador de nuestra vida Que nosotros Cada vez seamos Más consecuentes Más alertas En nuestras debilidades Para poder Dar mejor testimonio De vida Yo pienso que en estos halles El Señor no dejó Como la puerta abierta A la ambigüedad Él fue muy claro Con los fariseos Y los escribas Y podían caer ahí También los saduceos En qué aspecto Estaban siendo hipócritas Él les trató De enrostrar De mostrar Miren Es que ustedes Ni entran Ni dejan entrar Ustedes buscan Un prosélito En todo el mundo Y luego Lo cargan Lo cansan Lo agotan Inclusive Aquí en el versículo 24 Dicen Guías de ciego Que colan el mosquito Y os tragáis el camello ¿Cierto? Entonces si están colando El mosquito Que está muy mal O las basuritas Pero se tragan Un sapo inmenso ¿Cierto? O sea No se están fijando En lo fundamental Lo que el Señor Les trata de decir Ir a lo que realmente El Señor Nos invita Y esta palabra hipócrita Yo estaba pensando Que Mateo Es como muy amigo De esta expresión Porque en el capítulo 6 También nos presenta Las tres prácticas De piedad ¿Se acuerdan? La oración El ayuno Y la limosna Y ahí trata de explicar La forma correcta Cómo se debe hacer Y les dice En los tres casos Dice hipócrita ¿Cierto? ¿Por qué? Porque oran Para que los vean Porque ayunan Para que los vean Porque hacen cosas Para que se fijen ¿Cierto? Y no Entonces lo que cuestiona El Señor En todo esto es Tu interior ¿Cómo está? Ya Andro decía ahorita No es que el exterior Haya que descuidarlo No Sino que realmente Sea esa coherencia Lo que yo muestro Y lo que estoy viviendo Hacia adentro Y el último ay Que nos presenta Este texto Dice en el versículo 29 Propiamente el texto de hoy Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque edificáis Los sepulcros De los profetas Y adornáis Los monumentos De los justos Y decir Si nosotros Hubiéramos vivido En el tiempo De nuestros padres No habríamos Participado con ellos En el asesinato De los profetas Y ahí el Señor Comienza a cuestionar Eso Porque entonces Ellos empiezan a decir Si los matamos Pero muy mal hecho Que los matamos Cierto Porque definitivamente Es el mismo pueblo Y pasa a veces En nuestras culturas En nuestro país ¿Cuántas veces Se ha asesinado Digamos un gran político Un gran hombre Y claro Nosotros mismos Vamos Y le llevamos flores Y los lloramos Y nos entristecemos Pero no cabemos En cuenta Que nuestra propia cultura Nuestra propia manera De ser Llevó al asesinato De este hombre Cuando leí este texto Me acordaba de David ¿Se acuerdan de David? Cuando comete El pecado con Betzabé Que va al profeta Natán Y le hace caer En cuenta del error Y le cuenta la historia ¿Sí se acuerdan de eso? Sí Ah, es que había un hombre Que tenía muchas ovejas Y decidió matarla Del que no tenía nada Y le hace caer Y cuando él dice ¿Y quién es ese hombre? ¿Dónde está para matarlo? Es la muerte A ver, es que hay que matar Ese hombre Y el profeta le dice Ese hombre eres tú Eso es lo que el Señor Les está diciendo a ellos Miren, es que ustedes Han matado a los profetas Ustedes han hecho esto Y lo otro, ¿cierto? Caigan en cuenta Del error en el que están En estos programas Que a veces vemos De bromas Si se han dado cuenta Que le sucede A muchos artistas O famosos Que los invitan A esos programas Para fastidiarlos Han visto que los arrinconan Los molestan Les tiran agua Los fastidian Hasta incomodarlos Al máximo En estos días vi Algo así De un artista No voy a mencionar quién Pero igual eso En las redes sociales Todo el mundo lo vio Y el camarógrafo Lo molestaba Y lo molestaba Y él se enojó Contra el camarógrafo Lo bravió Como decimos acá Y luego le dijo No me toques No me molestes Retomaron la entrevista Y este hombre dice No, es que amo mucho Mi público Que Dios los bendiga Que les deseo lo mejor Y cuando él está Diciéndolo de Dios El hombre lo fastidia Con algo, ¿cierto? Lo toca Le hace algo Que a él lo incomoda Y él que termina De decir la palabra A Dios Y arranca con el insulto Contra el camarógrafo ¿Cierto? Y aprovechan pues La situación obviamente Para decirle Y bueno Y usted cree en Dios Y todo esto Y no soporta esta situación Claro, es una situación Incómoda Es una situación Donde lo han arrinconado Donde lo han fastidiado Pero que también Nos permite Ver Ante esos momentos Incómodos Es donde realmente Sale lo que somos Lo que tenemos En nuestro corazón Puede surgir Que aquí En nuestro ambiente Nosotros tengamos Una hermosa sonrisa En nuestras situaciones Digamos Dios lo bendiga Pero también Allá en lo interno En lo que me afecta En lo que Donde nadie me ve Donde Donde hay una sombra Como es mi comportamiento Así es Y por aquí Tenemos Otros saluditos Claudia Montoya Nos dice Saludos desde México Dios los bendiga Janet Rodríguez Tarazona Dice Si es difícil Decir algo Sin causar daño Debemos pensar Lo que vamos a decir Y decirlo con amor A veces somos hipócritas Porque nos piden Una opinión Y por conveniencia O por acomodo La damos mal Astrid Rojas Dice Yo pienso que una cosa Es la imprudencia Y otra la hipocresía A mi parecer La hipocresía De la que habla el señor Es la coherencia De mis obras Y mis pensamientos Astrid tiene razón Laura Elena Galván Le te chipió Dice Uff Ser honesto Y sin dañar Es un poco complicado Pero cuando dicen Te quiero Te amo Cambia un poco el asunto Me funciona con mis hijos Aún Así Y se molestan Julio César Atuesta Becerra Nos dice Lo más importante Es eso Lo que acaban de decir Testimonio No palabras Ni oraciones hermosas Y bonitas Ni títulos Sino testimonio El testimonio arrastra Manuel González Dice Bien Bienaventurado El que vela Y guarda sus ropas Para que no ande desnudo Y vean su vergüenza Bueno Muy bien Y de alguna manera Estos textos Nos llevan a reflexionar Como decían algunos Acerca de Acerca del testimonio Y precisamente Pero que es el testimonio El testimonio No es El buen testimonio Eso no decir Alardear Lo bueno Que yo hago Y todo lo que yo he cambiado A los demás Ya lo contaban En algún texto De algunos Que se iban A evangelizar Y iban Daban la vuelta Por el pueblo No recuerdo Quien era el que hacía eso Daba la vuelta A San Francisco Con sus hermanos Iba y daba la vuelta Por el pueblo Sin decir una sola palabra Y cuando volvían Ya evangelizamos Ya Y como así Si no dijimos una palabra No Pero es que ya nos vieron Es el testimonio Y que es el testimonio Lo que la gente ve Entonces De alguna manera Estamos llamados Primero En coherencia Con lo que estamos viendo Del evangelio de hoy A vivir la espiritualidad Y a vivir la experiencia De Dios Primero A nivel interior Porque muchas veces También nos dedicamos Es a Digamos A algunas prácticas Religiosas Que no están mal Están bien Pero creemos Que esas prácticas Religiosas Al hacerlas ya Eso es Y no hay más Todo lo contrario O sea Esa experiencia De Dios Se vive al interior Y cuando se vive al interior Es cuando me transforma Y cuando me transforma Es que va saliendo Esas prácticas Que tienen sentido Cuando se realizan Las prácticas Sin tener a Dios En el corazón Esas prácticas No tienen sentido Por eso el testimonio ¿A qué nos lleva? A que primero vivamos A Dios Como una experiencia A Dios Desde el amor Para que podamos Tener sentido En la oración Para que podamos Tener sentido En la Eucaristía Si yo voy A una Eucaristía Y no he tenido Esa experiencia De Dios La Eucaristía Se me vuelve Como una obligación Por cumplimiento Yo voy Pero ojalá Sea el Padre Que predica cortico Ojalá Ojalá no se demore Ojalá nos vamos rápido ¿Por qué? Porque no se está No se está conectado No se está en coherencia Estamos es más bien Como por cumplir Por eso el llamado Es a que Vivamos una experiencia De Dios Y teniendo esa experiencia De Dios Viviendo esa experiencia De Dios Entonces podemos Empezar a vivir Esa espiritualidad En unidad Con las obras Y entonces ya A través de las Sagradas Escrituras Se nos va enseñando Cómo deben ser esas obras Que tu mano izquierda No sepa lo que hace Tu derecha O sea Si das limosna No vayas por las plazas Tocando una trompeta Diciendo Dili limosna Dili limosna Donde Casi decimos Pues a mí Eso me taladra un poco Cuando decimos Que es que vamos A la misa De tal padre O del otro Y es verdad Cierto La Eucaristía Es la Eucaristía Pero es que hay misas Bien preparadas También No nos digamos mentiras Hay homilías Que te tocan el corazón Que te transforman Que el que Digamos El que preside Uno Le nota el empeño Por dejar un mensaje Y hay otras Otras misas Que son la misa También Pero que digamos Definitivamente También Quien Tiene esa tarea Debe Como esforzarse Por entregarla La hermana Rosemary Castañeda Decía algo Que a mí me impactaba Mucho Y es que Una persona Muchas veces Lleva años Sin ir a Eucaristía De pronto Diciendo Voy a ir hoy Y a veces Decía ella Decía ella No encuentra nada No encuentra nada Entonces también Pero Jorguito Si bien depende De nosotros Disponer nuestro corazón También Pues uno busca Donde encuentre Una mejor Jorguito Pero le voy a responder Ya a lo que le está diciendo Eso es cierto Pero de alguna manera Se nos enseña En el código Derecho canónico Que los sacramentos Son Es opera operato Que quiere decir Los sacramentos Actúan Independientemente Del hombre Como así Cuando yo voy A una Eucaristía Es como cuando estoy De frente al sol Crea O no crea En el sol El sol Me calienta Y el sol Me nutre Con su vitamina E Cierto Entonces Si claro que si Si hay un sacerdote Que preparó Si hay un sacerdote Que pidió Espíritu Santo Un sacerdote Que dice Una humilidad Obviamente Nosotros Humanamente Nos vamos a sentir Mejor Y vamos a tener Una mejor Recepción Es cierto Pero también Es cierto Que Que La Eucaristía No depende Del sacerdote La Eucaristía Es un sacramento Que en sí mismo Tiene su valor Es decir La Eucaristía La puede dar Un viejito Que no explica nada Y la Eucaristía Sigue siendo La Eucaristía Y a nivel Y a nivel espiritual Nos alimenta Lo que pasa es que Lo que tú dices Es cierto Es más Atractivo Más atrayente Más motivador Más motivador Cuando tenemos Un sacerdote Que Que diluye La palabra Que la explica Que Que no la da Masticadita Que Nosotros Que nos llega Ese mensaje Y lo entendemos Más fácil Claro que sí Claro que sí Pero también Es cierto Que Que la Eucaristía En sí misma Tiene su valor Bueno Aquí como Concluyendo Digamos Porque ya Se nos acabó El tiempo Entonces También Qué bueno Que nosotros Que le pidamos Al Señor Cada día Como dice En el Salmo De hoy Sondea mi corazón O sea Sondea mi corazón Y muéstrame Esas áreas De oscuridad Esas áreas En las que Yo todavía No puedo ver Claramente Qué puntos Tengo ahí Qué mosquitos Tengo Que no me dejan Tener Una actitud De pronto Tan limpia Cierto Un corazón Tan limpio Tan transparente Un corazón Tan prudente También Y tan sabio Entonces Es pedirle al Señor Que son de nuestro corazón Que nos corrija Que nos corrija En esas oscuridades Que tenemos Para que Como dice el Señor Solo Él Nos puede limpiar Limpia mi corazón Limpia Para que mi corazón Sea un corazón Puro Y también nosotros Porque nosotros El ojo De nuestro corazón También puede ser Que esos ojitos Estén todavía Muy cieguitos Entonces Que ese ojo De nuestro corazón Cada día Sea más limpiado Por el Espíritu Santo De Dios Y como decía Andrés La Eucaristía Es la Eucaristía Y sobre todo La palabra La palabra de Dios Nunca va a cambiar Y esa palabra de Dios Por eso Jesús nos llama Y nosotros Acá en la iglesia Y en la comunidad Llamamos tanto A aprender De la palabra A escudriñar Las escrituras Porque ellas Nos hablan de Jesús Entonces Si ellas nos hablan De Jesús Jesús nos está mostrando Cómo vivir Cómo actuar Cómo limpiar Nuestro corazón Cómo sanar Esas heridas Y esas malas Actitudes Que tenemos Entonces Qué bueno Que nosotros Le pidamos Cada día Eso al Señor Que sane Nuestro corazón Que nosotros Podamos ser Consistentes En nuestros Pensamientos En nuestras Acciones Para que Esa hipocresía Y todo ese pecado Que todavía Podamos tener Sea limpiado Totalmente Por el encuentro Con Jesús Permanente Diario Entonces También Yo pienso Que es muy importante Estar sondeando Y limpiando Nuestro corazón El Papa Francisco Hoy En la audiencia General que hace Los miércoles Está reflexionando La carta a los gálatas Y coincidió Pues con una situación De hipocresía Y reflexionando Él decía La hipocresía Pone en peligro La unidad En la iglesia Por la cual El Señor Mismo Ha rezado El miedo A la verdad Es un comportamiento Que no nos permite Ser nosotros mismos El hipócrita Vive en el egoísmo Y no tiene La fuerza De mostrar Su corazón Con transparencia Una última Palabrita Sobre esto Hemos dicho Que la hipocresía Es como ese actor Que se pone una máscara O sea que la verdad Está debajo De la máscara Cierto La realidad Y que bueno Que esa verdad Sea Jesús Digámosle al Señor Esa gracia Que su verdad Venga a reinar En nosotros Que la única manera De superar la hipocresía Es que la verdad Que es Jesús Vaya reinando En nosotros Vaya reinando Sus sentimientos Digámosle pues En oración Al Padre del cielo En el nombre De su Hijo Jesucristo Que nos regale Esa gracia La gracia De superar La hipocresía De poder tener Un corazón Sencillo Humilde Un corazón Como lo dice También San Mateo En las bienaventurancias Cierto Bienaventurado El pobre Bienaventurado El humilde De corazón Y como decía Como decía Santa Teresa La verdad Es la humildad Y cuando nosotros Somos humildes Pues El Señor Va a seguir Haciendo la obra Que ha comenzado A hacer en nosotros Amén Bendito sea el Señor Y que la madre Y que la madre María Ore por nosotros Ore con nosotros Nos ayude a guardar La palabra En el corazón Como ella lo hace Y que ante esa palabra Que hemos escuchado hoy Podamos responder Como ella responde Diciendo He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Que en todo lo que hagamos Le demos la gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén hermanos Los invito para que sigan Con el programa Los invitamos Para que sigan Con el programa Hagamos memoria Acá en la radio Y también en nuestro canal En Youtube Yeshua TV Feliz tarde Queridos oyentes Dios los bendiga Bendiciones El Señor los bendiga Chao Este es nuestro canal En Youtube Yeshua TV Suscríbete Dale a la campanita Para que recibas Las notificaciones De nuestro nuevo contenido Dale like Y comparte con tus amigos Me gusta Hagamos memoria 25 años de evangelización De la Escuela Bíblica Católica Yeshua Un saludo cordial Para todos Que bueno Que alegría Poderlos acompañar En este programa Hagamos memoria Estamos en los 1530 En el AM En www.ebcyeshua.org En la aplicación Tunin En la aplicación Yeshua Radio Estamos transmitiendo A esta hora Este espacio Donde recordamos Donde volvemos A pasar por el corazón Las obras Las maravillas Las gracias Que el Señor Ha hecho En nuestras vidas Hoy Nos encontramos Con una hermana Desde Don Matías Allá en el norte Del departamento De Antioquia Donde tenemos Un grupo De la Escuela Bíblica Hoy nos acompaña Beatriz Ríos Beatriz Que alegría Que podamos Compartir hoy Esas bendiciones Que el Señor Ha hecho en tu vida Sí, así es Sí, así es Jorge ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias por esta gran bendición De invitarme Quiero también Enviar un saludo En el Señor Para todos los que Nos acompañan hoy A través de los diferentes Medios de comunicación Qué bueno Qué bueno Beatriz Que podemos Compartir hoy Tu testimonio Tu historia De vida Lo que el Señor Está haciendo Lo que el Señor Ha hecho Entonces Como el programa Está en cortico Beatriz Solo media horita Vamos Al grano Vamos a contarle A los oyentes De la radio A los que nos ven En nuestro canal De YouTube Yeshua TV Un poquitico Preséntate Beatriz Yo sé que estás Estudiando en la universidad Pero que trabajas También Cuéntanos un poquitico Más de tu vida Sí, así es Jorge Mi nombre es Beatriz Ríos Como había mencionado Jorge anteriormente Actualmente Me encuentro Estudiando Contaburía Pública Gracias al Señor Que me dio esta oportunidad Ya estoy En el último semestre Claro que sí También trabajo Gracias al Señor Que me ha bendecido Mucho He tenido pues La oportunidad De poder trabajar Y estudiar Es una bendición Pero también es duro ¿Cierto? Es difícil Sí, sí Jorge Es duro Es duro Pero vale la pena Ha sido de mucha bendición Y me ha costado Muchos sacrificios Pero luego recogeré Los frutos Bendito sea el Señor Beatriz Contanos una cosa A ver Tengo entendido Que conociste Del Señor En lo que llevábamos En el grupo Yeshua En Don Matías Antes no habías tenido Una experiencia profunda Del Señor ¿Cierto que no? Así es Jorge Antes no había tenido Una experiencia profunda Casualmente Y gracias al Señor Fue acá En Don Matías Donde vivo Actualmente Cuando inició La comunidad De Don Matías En el 2017 Así fue Gracias a una invitación De Damaris Una persona pues Que persevera mucho En el Señor Y en los caminos Y ella conocía mucho De la escuela Me comentaba Me hablaba En algunas ocasiones Las acompañé En diferentes encuentros Que hacían En las casas Y así fue Empezando como el camino Y el Señor Me fue seduciendo Y empecé Empecé a asistir Los encuentros Y gracias al Señor Que le dije que sí Le dije que sí Y asistí Al primer encuentro Que hicieron En el Salón Parroquial Que inclusive Tú Jorge Eras el invitado especial Cuando ellos me dijeron Que el invitado especial Era Jorge Mario Quintero Realmente no caí en cuenta Quién era Entonces estaba Con ese deseo De saber Quién era el invitado O sorpresa Cuando era tú Jorge Que ya te conocía Afortunadamente Y fue Una bendición Ese día Bueno Contextualizo un poquito A los que nos escuchan Y nos ven Yo viví Mucho tiempo En Don Matías Antes de esa experiencia Del Señor Luego Vine a vivir Acá a Medellín Y Digamos que Que no No fue como una vida Muy sana La que tuve allá Digámoslo así Cierto Fue como una vida De mucho relajo De mucha rumba De muchas mujeres De mucho desorden Entonces de pronto Esa era la referencia Que tenías de mí O qué Beatriz Y no Nunca pensaste Qué iba a hacer Ese muchacho Que trabajaba En la emisora Que se mantenía Por ahí rumbeando El que iba a ser El invitado A anunciar la palabra Así es Jorge Sí Tú lo has dicho Afortunadamente Es cierto Tú le dijiste Sí al Señor Y ahora Y ahora pues caminas En los caminos Que llevan Al Señor Y sí Ese día fue una gran sorpresa Verte Ese día fue una gran sorpresa Verte En ese encuentro Y ver todo lo que el Señor Había hecho en tu vida Y cómo estabas ahí Ya dando testimonio Y llevándole el Evangelio Para todos nosotros Pues bueno Lo sigo contextualizando No me acuerdo de eso Beatriz Que a ver ¿Cómo empezó ese grupo En Dos Matías? Sí Ahí fue que A ver En un momento dado Damaris La chica que hablaste ahorita Retorna Porque ella vivía acá Nosotros Hemos sido amigos Hace muchos años Ella se había venido También a ir acá a Medellín Pero volvió Ya había habido La experiencia acá En la escuela Yo la invité Y ella empezó A contarle a las amigas Lo que vivía Y algunas Amigas y amigos Hicieron el retiro Yeshúa Y entonces Se empiezan a reunir En casas Yo le digo Vaya ánimo Que apenas haya un grupito Empezamos a asistir Y ya habíamos hecho Como dos o tres reuniones En casas Que yo había asistido también Antes de ese encuentro De Pentecostés Que hicimos en el salón parroquial ¿Cierto? Sí Pero así Como el arranque Firme del grupo Y entonces A ese es el que asistes ¿Hay alguna experiencia La experiencia Del señor Beatriz O todavía Ahí no fue fuerte? Mi experiencia Con el señor Fue en dos momentos Inicialmente Fue en ese encuentro En el salón parroquial Cuando estábamos Haciendo Una preparación Para la llegada Del Espíritu Santo Que tú eras El invitado Y en ese momento Pero también Encontré En el señor En el señor ¿Cómo podía Empezar a sanar Toda mi historia? Beatriz Contanos un poquito Cómo llegaste A ese encuentro Cómo llegaste A la experiencia Del señor Detallanos un poco Cuáles eran Esas heridas ¿Qué mostró ¿Qué mostró El señor Que como que Te cargó En la vida Y qué fue Lo que el señor Te quitó ¿Qué cargas Te quitó El señor? Sí Viví En mi adolescencia Momentos muy Difíciles En mi familia Mis padres No eran tan Afectivos Entonces Fui creciendo Así Con esos vacíos Del poco amor Que carecía En ese momento Por parte de mis papás Ellos no conocían El significado De amor Entonces No me aportaban Ese amor Que yo necesitaba Fui creciendo Y fui creciendo Con esos vacíos Muy dispersa Muy sola Muy callada Inclusive En el colegio Me decían Que era una persona Muy callada Pero era a raíz De esa experiencia Que yo tenía En mi casa Que era muy vacía Mis papás No me prestaban Atención suficiente Ni tampoco Me daban El amor Suficiente Que yo Necesitaba Entonces Crecí así Con esos vacíos Esos miedos Con esa carencia De amor Por parte De mis padres En especial Por parte De mi papá También Experimenté Un poco De violencia En el hogar Y todas Esas heridas Se me fueron Quedando en el corazón Fui creciendo Así Y ya Me convertí En una mujer Adulta Y mi vida Continuó Como con ese vacío Y esas heridas En el corazón Que me hacían daño Cada vez que recordaba Ese pasado De mi infancia De mi adolescencia Tan sola Donde Mis padres No me daban Ese amor Que yo necesitaba Nunca Escuché Que mi papá O mi mamá Me dieran Que me amaba Bueno Y entonces Como en tu juventud Digamos En tus experiencias Afectivas ¿Cómo Te afectó Esa Mala relación Digamos Que tuviste En familia Sí Mis relaciones Afectivas Realmente Eran Pues Carentes De la presencia De Dios Era una vida Desordenada Sexualmente Quizás A veces Sentía Que esa persona Era el centro De mi vida Y cuando se terminaba La relación Sentía un gran vacío Creía que era Que lo necesitaba Él Cierto Pero no No era así Con el pasar Del tiempo Y cuando llegué Al camino Del Señor Cuando empecé A experimentar Este encuentro Personal Con Dios Me di de cuenta Que ese vacío Que yo sentía En mi corazón Era la ausencia De Dios Era la falta De que Dios Entrara en mi vida En mi corazón Y empezara a sanar Las heridas Desde el pasado Desde inclusive Desde la infancia Beatrizita Cuando usted llega A la escuela A Yeshua ¿Qué la movió? ¿Qué la Qué carencia En ese instante? Ya nos contaste El pasado Cierto Pero normalmente A uno lo mueve Una situación Que está viviendo En ese momento ¿Qué estabas Experimentando Como que te Impulsó A buscar De algo más Grande Del Señor? Sí Justamente Fue una Rotura amorosa Llevaba ya Dos años De haber terminado Una relación Que Duró Seis años Y esto Me dejó Pues un gran vacío Me dejó Muy lastimada En el corazón Ese fue El motor Como el motivo Que me Me empujó Para yo decir Sí Voy a ir al encuentro Voy a A ir a conocer A ver qué es lo que sucede Allí En este grupo A experimentar Lo que las demás Personas me decían Que cuando oraban Cuando oraban Cuando estaban En estos encuentros Especiales De prédicas Sentían Que el Señor Pasaba por sus vidas Y los iba sanando Y eso me decía La Maris Y otras personas Que Perseveran También en la escuela Católica La escuela Bílica Católica Jesúa Me decían Beatriz Ven al grupo Ven que acá Vas a experimentar Esa sanación En tu corazón Y el Señor Va a entrar a tu vida Y te va a llenar Esos vacíos Entonces ese fue el motivo Una rotura amorosa Beatriz A ver Ahorita nos dijiste Que habías tenido Dos momentos Ese fue uno Ese Ese primer momento Pues De Ese De la preparación O ese Pentecostés Que estábamos celebrando Que por lo demás Fue muy hermoso ¿Cierto? Todos lo recordamos Yo recuerdo mucho Que Que realmente El Señor Ahí Movió los corazones Como en Pentecostés ¿Cierto? Se sintió fuertemente La presencia Del Espíritu Santo Y Y uno sentía Como las personas Eran tocadas Por el Señor ¿Cuál fue ese Segundo momento? ¿Qué sucedió? ¿En qué contexto? El Señor volvió Y te habló Sí El segundo momento Fue cuando Estuve en el primer retiro El R.J. Que inclusive Lo Lo hace en la escuela Ese día Ese encuentro Fue Entre Ríos Es acá Hacia el norte Cerca de Don Matías Hubo un gran momento De oración En San Pedro En San Pedro En San Pedro Los milagros Y así como dice Milagros Ese día fue un milagro Que el Señor También hizo En mi vida ¿Cierto? Ya yo venía Con ese deseo De conocer El Señor Y ya Estaba experimentando Lo que el Señor Estaba haciendo En mi vida Unos cambios ¿Cierto? Estaba restaurando Mi corazón Estaba transformando Mi vida Estaba llenando De su amor Grupo abierto De Jesús A Don Matías Y voy a hacer Lo que debo de hacer Como un verdadero discípulo Seguiré al Señor Pero de verdad Bueno Beatriz Contanos ¿Qué palabras O qué testimonio Esos son los dos momentos ¿Recuerdas algún texto bíblico O recuerdas una parte De algún testimonio Con el que te identificaste Y que fue ese motor O un momento de oración En esos dos momentos Que sientes Que el Señor Te tocó el corazón Sí Hay grandes Versículos De la palabra del Señor Que tocaron mi corazón Uno de ellos Es en Hechos 16-31 Donde el Señor Nos dice que Creas en el Señor Y serás salvo Tú y tu familia Y eso es lo que yo quería Para mí Ser salva Y que mi familia También Fuera salva ¿Cierto? Fuera salvada por el Señor Que el Señor Pudiera entrar En los corazones De mis papás De mis hermanos Y que nos transformara Y que nos volviera Unir como familia Pero una familia Llena de amor Llena de la presencia De Dios ¿Y cuál otra Otra experiencia Otra palabra O testimonio Teatriz 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 Te llevó al corazón? Sí Está en un salmo Inclusive lo tengo acá Separadito En mi Biblia Donde el Señor Nos dice En el salmo 37-4 Y el Señor Nos dice Deléitate en el Señor Y Él concederá Los deseos De tu corazón Y en mi corazón Tenía grandes deseos Inicialmente El primero era Poder sanar Esas heridas De la infancia Del pasado De que mi familia Volviera a unirse Pero unirse En un amor De verdad Que pudieran Entender Cómo es El camino Hacia el Señor Que se debe De seguir De verdad Que hay que Tomárselo en serio Que hay que Abrir el corazón Para que el Señor Pueda entrar Y pueda empezar A transformar A pulirnos A renovarnos Esa Cita Realmente Es gran Es importante Para mí Es una gran Promesa Es una gran Promesa Y el Señor Ha hecho Grandes cosas En mi vida Lo hemos visto Beatriz Realmente Ustedes ven A Beatriz Muy tranquilita Pero es una mujer Realmente Muy explosiva En el servicio En el deseo De hacer el bien Te hemos visto Crecer Hemos visto Tu transformación Y ese deseo De servicio Maravilloso Beatriz Nos ayuda Mucho En la parte Contable En la parte De organizar La economía En el grupo Y también Coordinando Su comunidad En el liderazgo Es una mujer Que nos da Mucho testimonio Y que bueno Beatriz Que es así Y de esa parte Vamos a comenzar A hablar Entonces el Señor Te toca el corazón Te sana Te transforma Te va sanando Te va liberando Y obviamente Nos da el regalo De una comunidad Cuéntanos un poquito Sobre eso Esa primera comunidad Más de las primeras De las que iniciaron De los pilares De las columnas De esas primeras Personas Que dijeron Sí Y que han sido Como Ese empuje Para Ese grupo Tan hermoso Que estamos Desarrollando Ya En Don Matías Sí Jorge Inicie en la primera Comunidad Para la gloria De Dios En la comunidad Israel Esa comunidad Inició En el 2017 Yo ya estaba Pues iniciando En Yesúa Don Matías Y Y decidimos Empezar A formar Comunidad Iniciamos Diez personas Actualmente Perseveramos Siete personas Ha sido De gran bendición Estar en comunidad Porque en el camino Es que nos vamos sanando En el camino De perseverancia Y como no También en el servicio En el servicio En el Señor Nos vamos sanando Fue una gran bendición Para mí Que recordar De esa comunidad Que te ha impactado Que bien te ha hecho Que es muy significativa Por supuesto Porque es la primera Comunidad Es el Kénosis Además Cierto Prácticamente O es la base Del Kénosis Hasta el día de hoy En estos cinco años Son los líderes Cierto Los que están perseverando Siguen siendo Los que empujan Los que animan Los que entusiasman Los que Preparan Las actividades Los temas Muchas cosas Contanos Beatriz ¿Cómo fue Esa experiencia De pertenecer A una comunidad ¿Qué regalos Te daba Del Señor Ahí? Sí, Jorge La comunidad Ha sido De gran bendición Como decía Ahorita El servir El servicio En la comunidad Es De gran bendición Estar en comunidad Podemos experimentar Ese amor Del Señor Como hermanos Estar unidos En una misma Tónica Cierto Ser verdaderos Disípulos La parte De la oración Para mí Ha sido Muy importante En la comunidad He experimentado En la oración Sanación espiritual Sanación física Cuando oramos Los unos Por los otros Como hermanos Conocemos Muchas de Nuestros De fetos Conocemos Muchas de Nuestras debilidades Que nos está sucediendo Entonces Cuando hacemos Las oraciones Es de mucha bendición De verdad Que el Señor Se manifiesta En la comunidad Y en la oración Mucho más Muy bien Beatriz Que bendición De verdad Esa primera comunidad Ha sido una gracia Allá En el pueblo Ha sido una bendición Para muchas personas Muchas personas Han llegado También precisamente Por el testimonio Que ustedes han dado Por esa perseverancia Por ese Buen liderazgo Que han realizado Pero nos pasó Algo muy Es muy complejo Cierto Por ejemplo Cuando yo llegué A calle Suba En Medellín Ya habían Como 80 comunidades Cierto Y mucha gente Llegaba a la escuela Había muchos líderes Mucha gente Que predicaba Pero entonces Matías Como me imagino Que pasarán Muchos grupos O no sé Si todos A todos les sucederá La misma dinámica Pues empezó a llegar Mucha gente Cierto Que nos superaba Porque empezamos Esos 10 Bueno Luego a los 8 Día 20 Cierto Luego que Cuando hicimos Ese primer encuentro Yo me acuerdo Que una vez Hicimos en una casa Un encuentro Antes de iniciar En la parroquia Y lo habíamos pensado Para ustedes Y algunos invitados Cierto Como para ir Entendiendo la dinámica De la escuela Y eso Y recuerdo Que bueno Como 50 personas Fue muy hermoso Y al otro día Ese mismo día Yo les dije Porque vi como Tanta sed Yo les dije Si quieren Nos reunimos mañana Era un sábado Si quieren Nos reunimos mañana Domingo ¿Quién presta la casa? Y alguien dijo Si yo Yo la preciaba Fueron otros 50 Muy impresionante Y ya los días Que pudimos hacer Ya el encuentro En el salón parroquial Que rápidamente Se llenó Y ya no cabíamos ¿Si te acuerdas? Si Claro Y obviamente Esos nuevos Pues llegan con sed Llegan con inquietudes ¿Quién se va a encargar Pues de De estas nuevas Comunidades Que van a surgir? ¿Quién se va a encargar? Era la gran pregunta Y todos Con razón Con razón Realmente tenían razón Se sentían muy nuevos Para asumir El rol de coordinadores Llevaban Tres meses Llevaban un mes Llevaban cinco meses Llevaban un año Es que un año Realmente es poco En el camino del Señor Es mucho Y a la vez es muy poco Y llegaron los temores Pero te llegó el momento De ser coordinadora también ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Cómo lo viviste? Sí Jorge Tú lo has dicho Estaban muy nuevos Era Nosotros éramos La primera comunidad La comunidad de Israel Y sí Éramos los pilares Y al ver tanta Acogida Tantas personas Que asistían En el encuentro De los jueves A las siete de la noche En el salón parroquial Veíamos esa necesidad ¿Cierto? De formar más comunidades Para que todas Estas personas Pudieran integrar Y ingresar A estas comunidades Y se pudieran Acercar más al Señor A llevar esta experiencia Del verdadero discipulado Llegó mi momento No fue tan rápido Como algunos otros Que lo hicieron El mío fue En el 2019 Llegó el momento Cuando Tú inclusive Me dijiste Es el momento Beatriz De formar comunidad Que seas líder Tienes las capacidades Y tú me dices Como esa fortaleza Como esa confianza Y bueno Yo dije que sí Algo temerosa realmente Con un poquito de susto Pero Sabía que También podía Que si tú Me habías dicho eso Y que el Señor Me estaba mirando También a mí Como ese instrumento Era porque me iba a dotar ¿Cierto? Me iba a dar Esos dones Esos carismas Para yo poder Saber liderar Mi comunidad Y sí En el 2019 Para la gloria de Dios Después de un Pentecostés Esta comunidad Inicia Siendo un fruto De ese Gran día Del Espíritu Santo Y casualmente La comunidad Se llama Pentecostés 2010 Y sí Iniciamos Bendito sea el Señor Beatriz 2019 Entonces En ese Pentecostés Precisamente en el año Que inició también La pandemia Pero Obviamente en el Pentecostés O sea Se alcanzó A afianzar Casi el año La comunidad Sí Jorge Sí Iniciamos 13 personas Y sí Fue antes de la pandemia Entonces Nos afianzamos ¿Cierto? Ha sido un camino De mucha bendición Y de mucho aprendizaje Habitualmente Nos reunimos Constantemente Ya ahora pues Después de la pandemia Ya nos reunimos Constantemente Y como comunidad Vamos creciendo Vamos creciendo Vamos siguiendo El verdadero camino Y ha sido de gran bendición Y ha sido de gran bendición La comunidad Actualmente Perseveramos Ocho personas Todos son Muy valiosos Y Y el más sano He sido pues yo Porque es que Uno dirá Bueno El Señor no sana En comunidad A todos Pero yo me he sanado Mucho también Viendo los testimonios De ellos Viendo cómo han cambiado Cómo el Señor Ha transformado Sus vidas Y eso me da también A mi alegría Es cierto Pero también es un testimonio Para mí De cómo el Señor Actúa en cada uno De nosotros Y en las diferentes Realidades que todos tenemos Pues vean Una de las cosas Que quería que compartieras Es como Bueno Que ha sido lo más duro Lo más difícil En esa coordinación Porque como decía Llevamos que cinco años Cierto Eso realmente No es mucho tiempo Inclusive Acá En la sede Grande de Medellín Hay gente que pasa Diez años Y todavía dice Que se siente insegura Para coordinar Una comunidad Entonces a usted Les tocó realmente Rápido Ir asumiendo Esos roles Y yo sabía Y yo pienso Que el Señor También lo sabe Y sabe que no es fácil Pero como él le decía A San Pablo En medio de la dificultad Mi gracia te basta Mi compañía Va a estar contigo Contanos así Como por encima Que ha sido Lo más complicado De pronto Que te ha Preocupado Te ha afanado Y lo más bonito De esa experiencia De coordinar comunidad Bueno Sí Como tú lo decías Era un poco El temor Cierto De iniciar comunidad De ser Ese líder Quizás sentía Que carecía Pues de algunos dones Que me faltaba Todavía formación Pero bueno El Señor Me habló Al oído Cierto Y tomamos la decisión Pero el Señor También en el camino Me ha estado Dotando de dones Que me han servido Para poder liderar La comunidad Lo que ha sido Un poco difícil En la comunidad Que creo que Todos experimentan Es lograr Que los demás compañeros Los demás hermanos De comunidad Perseveren La perseverancia Creo que es una De las situaciones Que Que son más difíciles En las comunidades Pero Uno Como coordinador Cierto A través de nuestra experiencia Damos también Testimonio Cierto De todos estos años Que llevamos en el camino Que hay que perseverar Que no nos podemos dejar Achicopolar Por las diferentes situaciones Que pasan en el camino En la vida En los diferentes desiertos Eso ha sido Como lo más difícil Pero ¿Cuál ha sido Lo más hermoso? Las bendiciones Creo que Lo más importante En la comunidad Ha sido Pues la oración Porque en la oración Nos hemos sanado Y algo muy especial Que ha pasado En mi comunidad Es como Ver a alguien Que Ha experimentado Que ha sentido Una enfermedad Difícil Una enfermedad Casi que terminal Cierto Pero también Ver Como en la comunidad En la oración En la perseverancia Esta persona Ha empezado A transformarse Como el señor Ha empezado A seducirla Cada día A sanarla Primero en el corazón Intentriamente Y luego su cuerpo Cómo ver Ese milagro patente Del señor Cómo ha obrado En su vida Y otros milagros Que he visto Pues en los demás Hermanos de comunidad Pero ese ha sido El más hermoso Ver a esta persona Sanarse Sanarse De ese Cáncer Y volver a renacer Cómo el señor Sopló En esos huesos secos Y le volvió A dar vida Así una bendición Estás tocando Un tema Que a ti también Te ha afectado En los últimos Días Te dieron Un dictamen Médico Difícil Cuéntanos Un poquito Sobre eso Sobre esa Parte de la enfermedad Y cómo Lo has vivido Ante el señor Cómo sientes Que el señor Te acompaña También en esta Situación de enfermedad Sí También fue Como a los inicios De la pandemia Es cierto En el año 2020 Empecé Empecé A sentir Pues como un dolor Pulsante En uno de los riñones Y bueno Me hice Diferentes análisis Hasta que Se determinó Pues un diagnóstico Y me dicen Que Que tenía Endometrosis Y que esta Endometrosis Había afectado Gravemente Mis Uretes Urinarios Especialmente El riñón Derecho Que mi riñón Derecho Se encuentra Prácticamente Perdido Fue un momento Difícil Cuando Escuché Pues como el Diagnóstico La noticia Pero No ha sido Tampoco tan difícil Porque es que En todo este camino El señor Ha estado conmigo Y el señor Es al que me ha dado La fortaleza La tranquilidad Para yo Ir llevando Esta enfermedad Estuve en un proceso De De una cirugía Me encuentro Pues realizándome Diferentes exámenes Para poder Como mirar Que me van a hacer Cierto Pero me he sentido bien No he sentido dolor Gracias al señor Nunca más volví a sentir dolor Sé que ahí está La dificultad Pero el señor Está orando en mí En todo este camino Y como les decía Reitero nuevamente El señor Ha sido mi fortaleza Él sabe Como me siento Como He sufrido En silencio Pero él ha sido Mi compañía Mi compañía En todo este tiempo Y no me siento sola Por eso Ni tampoco Me siento triste Yo soy una mujer fuerte Y el señor Me ha dado Mucho más fortaleza Amén Amén Bien Bendito sea el señor Ahí está el señor Con nosotros Él es el Emanuel Él no lo dijo Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el final del tiempo Y esa es la alegría Del cristiano No que porque seamos cristianos No nos vamos a enfermar O no vamos a sufrir O no vamos a sentir cansancio Todo nos llega a los cristianos Como le llega a todo el mundo Todo Cierto La diferencia es que sabemos En quién Nos hemos confiado O sea Yo estaré contigo Esa es la gran promesa Del señor Bueno Beatriz Hemos estado juiciosos Hicimos un recorrido Por Digamos Somero Por encima Pero profundo también Por todos los aspectos De tu vida Tu historia Y el paso Por la comunidad Le damos gracias al señor Por tu liderazgo Por tu buena disposición Por entregarle tu vida al señor Por ser capaz de servirle De confiar en él Por todo lo que aportas En esta comunidad Que el señor nos ha regalado Y el señor te sabrá Y yo creo que ya lo ha hecho Te sabrá recompensar Por lo demás Beatriz Una mujer muy joven Una joven Una mujer joven Lo que pasa es que Aquí la vemos hablando muy seria Pero en realidad Una mujer muy joven Y Qué alegría contar con personas Muy jóvenes Que aman al señor Que le quieren servir Y que Dan testimonio De lograr de Dios en sus vidas Beatrizita Muchas gracias Gracias a ti Jorge Y a todas las personas Que nos acompañaron En el día de hoy A través de los diferentes Medios de comunicación Un abrazo En el señor Para todos Dios te bendiga Muchas gracias Beatrizita Bueno Ahí nos vemos Llegamos al final De este programa Gracias por estar en sintonía Y recuerden Hacer memoria Recuerden Volver a pasar Por el corazón Lo que el señor ha hecho Y lo que el señor Continúa haciendo El que recuerda Puede ver Su futuro Porque lo que el señor Hizo ayer Lo va a hacer Mucho mejor Hoy Y en nuestro futuro Un abracito Beatriz A todos los oyentes Y televidentes Muchas gracias Por la sintonía Bonofrenda Prueba Evangelización 2021 Poderoso es Dios Para colmarlos De toda gracia A fin de que Teniendo Siempre Y en todo Lo necesario Tengamos de sobra Para hacer Toda obra buena Segunda Corintios 9 8 Este año Se entregarán 6 premios secos De un millón De pesos Y un premio mayor De 20 millones De pesos Los premios secos Se entregarán El 16 de abril El 21 de mayo El 18 de junio El 16 de julio El 20 de agosto Y el 17 de septiembre El premio mayor De 20 millones De pesos Juega El 15 de octubre Para participar Del bono Se pide una ofrenda De 30 mil pesos O 10 dólares Lo puedes solicitar A través De nuestra línea Telefónica 448 1530 O a través Del whatsapp Más uno 954 544 0598 O más 57 321 604 52 11 Dios ama al que da con alegría Segunda de Corintios 9 7 En los 25 años De la escuela bíblica Católica Jesúa Es tiempo De colaborar Con la evangelización Con este bono Puedes apoyar Los 1530 en el AM Nuestro canal en YouTube Jesúa TV Y la página www.escuelabíblica.org Y además Estás apoyando Todas las sedes Y misiones permanentes Bono ofrenda Por evangelización ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!